La Embajada de Estados Unidos en Uruguay organizó una recepción para celebrar la nominación de la empresa estadounidense Weyerhauser, que opera en Uruguay desde 1996, como finalista del Premio a la Excelencia Empresarial que cada año otorga el Departamento de Estado. El encargado de negocios de Estados Unidos, Bradley Fredden, recibió en la residencia a ministros, autoridades de gobierno, representantes de Weyerhauser Uruguay, para seguir en vivo a través de Internet la ceremonia de entrega de premios que estaba teniendo lugar a esa misma hora en Washington, D.C. Tras el anuncio de que la filial uruguaya fue la ganadora en la categoría Sustentabilidad Ambiental, se realizó un brindis e hicieron uso de la palabra Fredden, el ingeniero Álvaro Molinari de Weyerhauser, y la ministra de Industria de Uruguay, Carolina Cose. Para finalizar el evento, Molinari y Fredden plantaron un pino en el jardín de la residencia, como muestra de la amistad y ejemplo de los frutos de la cooperación bilateral. Sustentabilidad Ambiental Sustentabilidad Ambiental Sustentabilidad Ambiental Sustentabilidad Ambiental Sustentabilidad Ambiental Sustentabilidad Ambiental Sustentabilidad Ambiental